Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Estamos aquí una vez más en Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Egon. Y recordar que estamos en Restaurando al Ser, ese espacio físico etérico donde te acompañamos desde la parte temerosa y oscura de tu mente hacia la luz del amor incondicional de tu corazón con herramientas técnicas e información que te ayudará a transitar esto y llegar a un estado de paz interior para poder sobrellevar todo lo que está sucediendo en este planeta. Y una de las herramientas es precisamente desmontar paradigmas, creencias que no nos sirven y que nos llevan a un estado de miedo y poder poner información de la cual tú serás el responsable de tomarla y hacer con ella discernir si esto te sirve o no te sirve. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que salió un poquito en los videos anteriores cuando hablábamos de los urmas y tal, mencionamos eso así de pasada, pero ahora lo vamos a tocar más a fondo, que es algo que se llama Las guerras de Riegel y de un... si es planeta, ¿no? Aldebaran. Aldebaran es una estrella. Una estrella. Entonces, bueno, vamos a tocar los dos temas y ya Eduardo nos platicará cómo es eso y de qué trata, en fin. Así es que... Ok. Entonces, las guerras de Riegel y Aldebaran. Ajá. Bueno. ¿Cuál primero? Las guerras. Ok. Vamos a tocar. Bueno. Hace muchos, muchos años, antes de que la humanidad fuera creada, solo para tener un poquito de contexto, la humanidad en la Tierra empezó a alrededor de unos 250.000 años. No es como se dice que fue hace unos 600... 6.000 años. Fue hace más o menos 250.000 años. Entonces, si nos vamos un poquito más para atrás, 900.000 años, bueno, vamos a... vámonos en partes. La humanidad empezó hace 250.000 años, más o menos. Pero casi todo de lo que se habla en... de la parte más avanzada de la humanidad fue en las últimas épocas de Atlantis, que fue hace unos 12.000 años. Entonces, muchas veces, muchas cosas que se habla de espiritualidad, se habla de Atlantis, porque fue en la época en la que estamos más avanzados. Que hubo una guerra en Atlantis que fue más o menos hace 12.000 años. Y esto fue lo que creó, pues, el mayor caos para la humanidad. Y que lo estamos arreglando ahora. Ahora es hace 12.000 años. Esa guerra de Atlantis, pues, fue muy fuerte. Y es la guerra más fuerte que la humanidad ha tenido. Pero de acuerdo a muchos seres allá afuera, ellos dicen que sí, que esa guerra fue fuerte, pero no se compara nada con una guerra que hubo hace... que comenzó hace 900.000 años. Y es una guerra que le llaman las guerras de Orión. Ahora, vamos a hablar de otra guerra que forma parte de las guerras de Orión. Porque, como digo, no es la guerra de Orión, son las guerras de Orión. Que comenzaron hace 900.000 años, pero fueron varias. Entonces, esta batalla de Riegel que menciona Yvonne es prácticamente la última batalla. Ya como las últimas cosas que pasaron una de las pocas guerras de Orión. Y esto tiene que ver con los Urma, porque eso salió del tema del video de los Urma. Que ellos... Es la razón principal por la cual los Urma nos están ayudando ahora, a consecuencia de esta guerra. Entonces, primero hay que agregarle un poquito de contexto. Entonces, solo para que se entienda, esta guerra provocó que los Urma estén aquí ayudándonos. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Riegel... En realidad, esto se llama... Riegel es una estrella. Es una estrella que está en Orión. Entonces, la mayoría de los negativos viven en Orión. En la constelación de Orión. Entonces, Riegel es la estrella más... Es la estrella más brillante que se encuentra en la constelación de Orión. Entonces, pues, la guerra se llama la guerra de Riegel porque muchos seres de Riegel participaron en ella. Pero los Urma fueron como los... Fueron prácticamente seres de Riegel de la constelación de Orión contra los Urma. Pero pasó aquí, en el Sistema Solar. Entonces, esta guerra fue una de las últimas. Hubo... Hay otras historias que ya hemos hablado un poco, pero bueno, ya hablaremos de esas historias de las guerras de Orión. Pero, enfocándonos en esta batalla de Riegel, tiene que ver con los Urma. Y gracias a esta batalla, los Urmas son conocidos como seres muy avanzados que no le tienen miedo ni a la Federación Galáctica. Ahora, hablando ya de la guerra en sí, esta guerra fue... Uno... Los Urma, básicamente, contra unos... Vamos a llamarlo unos grises altos. No son los grisesitos típicos que conocemos, que también son de Orión. Pero hay unos seres más altos que... que ahora son parte de la Federación Galáctica porque son muy éticos. Bueno, los Urmas dicen que no, pero... Pero... De hecho, están en las posiciones más altas de la Federación Galáctica en este momento. Y la razón por la cual los Urmas no confían totalmente en la Federación Galáctica son por esos grises altos que están justo ahora en los... en los... en las partes más... como los líderes de la Federación Galáctica. Hay que entender que la Federación Galáctica está conformada por varios grupos, varios seres. Y hay niveles, hay gente que se encarga de ciertas cosas. Entonces, en los niveles más altos de la Federación Galáctica, yo estoy hablando de la local que está aquí cerca alrededor de nosotros, pues están los... como siempre, los Andromedanos y los Arturianos. En el video anterior hablamos de las diferencias entre ellos dos, pero ellos dos pues siempre han ido de la mano, que son diferentes y hay mucha confusión, por eso hablamos de eso. pero ellos dos siempre han estado trabajando juntos, son bastante éticos, no son emocionales para nada, pero son bastante éticos. Ahora, los seres grises estos de Orión, los grises altos, vamos a llamarle grises altos para... para distinguirlos de los grises chiquitos. porque los grises altos y los grises pequeños no tienen emociones, pero entienden y saben manipular a los seres que tienen emociones. Y los Urma son seres muy emocionales, más que los humanos. Entonces, unos seres muy emocionales contra unos nada emocionales peleándose entre sí. Entonces, esta fue la batalla de Riegel. ¿Qué fue lo que pasó? Hace muchos, muchos años, los... los Urma estaban como... estaban a cargo de una sección del sistema solar. No de la Tierra, pero de una... por aquí cerca. Y en esa época, como ellos estaban como encargados y tenían órdenes de no dejar entrar a nadie. En esa época todavía no existía la Federación Galáctica. La Federación Galáctica se creó después de las guerras de Orión. Y la batalla de Riegel, de la que estoy hablando, esta fue de una de las últimas peleas que hubo dentro de las guerras de Orión. Entonces, la Federación Galáctica se creó después de estas guerras para evitar otras guerras. Algo así como la... las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. pero las Naciones Unidas pues es más bien como una trampa que ya se imaginarán por qué, ¿no? Entonces, la la Federación Galáctica fue creada después de estas guerras para evitar más problemas. Lo que pasó fue que los Surma estaban patrullando esta región del sistema solar y unos estos grises altos que vinieron de Orión llegaron y le pidieron permiso a los Surma para poder entrar a esa región y los Surma dijeron no, no tengo permitido dejar pasar a nadie, no importa lo que esté pasando y pues los grises altos de Orión dijeron por favor déjanos entrar Esquimira y crearon una historia porque sabían a pesar de que ellos no tienen emociones saben cómo llegarle a hacer eso y manipularlos emocionalmente son expertos en manipulación Entonces se creó una historia muy realista de que habían sido atacados en Riegel y en Riegel que está en Orión pero ellos estaban aquí cerca de la Tierra y y que habían sido atacados y habían sido casi todos habían sido destruidos y que estaban buscando refugio y que la única manera de encontrar refugio era en esta región porque podrían ser protegidos porque sabían que los Urmas estaban ahí entonces los Urmas pues son muy orgullosos y dijeron claro te vamos a proteger y bueno para los que no saben lo que son los Urmas los Urmas son extraterrestres tigres leones leopardos pumas enormes que ya hemos hecho muchos videos sobre ellos o si no los han visto vayan a verlo entonces los Urmas súper orgullosos dicen claro si estuvieras aquí claro que te protegeríamos pero no te podemos dejar entrar porque tenemos órdenes de no dejar entrar a nadie y los grises altos dijeron pero pero es que mira mi mi raza mi gente fue destruida por completo todos y si no nos dejas pasar no nos puedes proteger nos van a venir a buscar y nos van a matar y mi raza va a desaparecer entonces los Urmas se pusieron a platicar y decían ¿qué vamos a hacer? no queremos que esta raza desaparezca pero tenemos órdenes de no dejar entrar a nadie entonces ¿qué podemos hacer al respecto? entonces se juntaron los Urmas y a todos ya como el consejo más sabio se pusieron a analizar la situación y dijeron no pobrecitos no queremos no queremos llevar esta esta no queremos ser culpables de las consecuencias de lo que pasa con esta raza dijeron vamos a darles una oportunidad vamos a permitir que entre llegaron oficialmente los Urmas con trompetas dando dando la información oficial y les dijeron hemos decidido porque somos los grandes tigres cuidando esta región del sistema solar tienen permitido estar aquí y los vamos a proteger y de esta manera su civilización va a sobrevivir y pues bueno entraron fueron protegidos por los Urmas nadie llegó a atacarlos entonces pues hasta ahora todo bien y de repente de un día para otro no no al día siguiente pero después de un tiempo de que ya se habían establecido llegaron muchos grises pero ya de los bajitos que ellos también vienen de Orión de Riegel Riegel es una estrella dentro de la constelación de Orión para los que no se ubican si quieren ver Orión es muy fácil verlo en el cielo bueno pero estamos en verano en invierno es más fácil porque en verano está del otro lado bueno hablo de verano en el hemisferio norte los que están en Argentina Brasil ya les al contrario pero en el cielo hay tres estrellas juntas que se va a ver en invierno ahora no porque está del otro lado del planeta es la gira como gira el planeta en invierno a partir de yo creo noviembre diciembre ya se empieza a ver hay tres estrellas juntas que son muy brillantes en el cielo los van a ver rápidamente esta es la constelación de Orión solemos decir que son los tres reyes magos eso pero es la constelación de Orión y la mayoría de los seres negativos vienen de allá entonces esos tres reyes magos que no tienen nada de magos solo que manipulan muy bien es que bueno uno de esos es Riegel que es el más brillante y bueno no espera Riegel está en otra parte pero bueno es la constelación de Orión y esas tres estrellas es bueno hay muchas historias del pasado sobre ellas pero es más que nada porque en el pasado contaban historias para todo bueno más tarde vamos a hablar de Aldebaran que es muy interesante porque está justo a un lado de aquí de estas tres estrellas porque si vemos esas tres estrellas en el cielo si vamos para un lado más o menos como por aquí voy a poner una imagen más o menos por aquí está Sirius y es la estrella más brillante que hay en el cielo entonces Sirius va a ser súper brillante y si nos regresamos a Orión y nos vamos para el otro lado va a estar Aldebaran no está en línea recta perfecta pero sí está casi casi así una línea recta y después si pasamos de un poquito de Aldebaran más o menos a la misma distancia es decir aquí está Orión y a esta distancia aquí está Sirius y si agarramos esa misma distancia para acá aquí está Aldebaran y si agarramos esa misma distancia están las Pleiades entonces Orión Sirius Aldebaran Pleiades voy a poner una imagen aquí para que se vea más claro pero es muy visible en el cielo en invierno en el hemisferio norte entonces ahora estamos en octubre si salimos creo que todavía no se ve y bueno seguimos con la con la guerra entre los Urma y los grises altos ahora hay muchos grises altos no estoy hablando de de hecho hay muchos grises hay 165 razas diferentes de grises entonces hay algunos que son bajitos la mayoría son bajitos pero hay como varios altos positivos negativos entonces de los que estoy hablando son positivos o son los líderes uno de los líderes de la Federación Galáctica actualmente aunque si le preguntas a los Urma te van a decir que no son positivos pero bueno lo que pasó hace muchos años es que estos estos seres ya estaban dentro de esta región los Urma ya los ya los dejaron ya los tenían bien cuidados y llegaron los grises bajitos y cuando llegaron los Urma les dijeron ¿y ustedes qué? y pues los grises bajitos dijeron ah pues venimos a nos invitaron los grises altos y los Urma dijeron sí pero ellos pues los estamos ayudando no están en capacidad de invitar a otros y les dijeron pues sí y los 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 grises altos le dijeron a los Urma déjalos pasar vienen con nosotros y se les creaban la misma historia ¿no? de que y es que nuestra raza ya está desapareciendo y no tenemos amigos y estos son los únicos que que nos entienden porque vienen de Riegel igual que nosotros bueno esta guerra se conoce como Riegel 7 ¿por qué 7? no estoy seguro creo yo pero esta es mi teoría no estoy esto nadie me lo dijo porque Riegel es una estrella dentro de la constelación de Orión y el número 7 creo yo que es el séptimo planeta dentro de la estrella Riegel pero de esto no estoy seguro esto es mi teoría pero sí sé que esta guerra se la conoce como Riegel 7 y creo que hay una película donde donde se llama donde hay alguna estrella que le llaman Riegel 7 no sé si tiene una relación o no creo que es Star Wars o algo así yo no he visto estas películas pero he escuchado he escuchado chismes y y bueno ya los grises los altos le pidieron a los le pidieron a los Urma que dejaran entrar a los grises bajitos y pues ya contando sus historias de manipulación que no tienen sentimientos los grises altos ni los bajitos pero saben crear historias muy buenas para convencer a los Urma y pues los Urma dijeron vale está bien que pasen para que tengan un poco de compañía de sus de su gente gris y bueno ya entraron los grises pero empezaron a llegar muchos grises bastantes más que los Urma y los Urma se empezaron a preocupar y le dijeron oye que está pasando aquí porque tienen que estar aquí justo aquí y los Urma empezaron a sospechar y dijeron porque para entonces los Urma todavía no no entendían que tenían intenciones raras ellos seguían con la idea de si realmente quieren sobrevivir a su raza porque se concentran aquí realmente necesitan nuestra protección que nadie más los puede proteger y porque nosotros o sea porque seguían de los Urma y los Urma tal vez porque somos muy poderosos tal vez y y es que realmente son así los Urma y bueno entonces cuando ya eran demasiados grises altos y bajos los en buscaron el momento más adecuado y empezaron a atacar a los Urma pero los Urma todavía no entendían entonces algunos Urma se dieron cuenta de que era una que los habían sido engañados pero aún así no no confiaban en eso decían no no pueden no creo que hayan mentido tanto para llegar a este punto pero bueno los Urma no saben que hay seres que pues que no tienen emociones ¿no? bueno si saben pero no saben que tanto hoy pueden llegar y lo que pasó fue que los Urmas le avisaron a todos los Urmas del universo solo por si acaso pero los de Orión que estaban aquí también le avisaron a todos los de Orión y empezaron a llegar muchos de Orión muchísimos o sea eran bastantes contra pequeño contra un pequeño grupo de Urmas entonces los Urmas cuando llegaron los vinieron algunos grises altos de Orión y los Urmas dijeron hey que ustedes no eran los únicos y estos que y ahí fue cuando los Urmas dijeron no hasta aquí el problema es que ya eran demasiados grises y los Urmas eran muy muy pequeños entonces los grises se confiaron en que iban a acabar con los Urmas porque ese era su plan original entonces no atacaron con armas directamente atacaron a través de engaños con seres emocionales entonces lo que pasó fue que algunos Urmas llegaron de muy lejos pero muy pocos aún así eran la diferencia entre números eran bastante pero los Urmas son muy organizados y tienen tecnología muy muy buena pero tienen mucha disciplina militar entonces se organizaron y con su pequeña hicieron formaciones específicas y esas formaciones específicas pues prácticamente destruyeron o sea fue como algo muy sorprendente porque esta esta guerra en específico fue es todavía en las escuelas militares de otros seres se habla de esta guerra de cómo un pequeño grupo de gente con una buena estrategia y una buena formación pueden acabar con muchos seres que les ganan en número y ahora ¿qué pasó mucho después de esto? bueno para acabar con esta historia que todavía no termina pero para acabar con esta sección que los Urma prácticamente pues destruyeron a los grises altos y bajos fueron a Orión y regresaron les tiraron ahí a a su gente le dijeron órale sáquense y después después de esto se organizó se organizaron muchas razas para crear la federación galáctica pero eventualmente los estos grises altos este específico porque hay muchos otros seres que son muy negativos pero ese grupo en específico de Orión se empezó a cambiar mucho y empezó a hacerse o sea estamos hablando de hace 900.000 años en los últimos miles de años se han convertido en seres muy éticos tan éticos que llegaron a los puntos más altos de la federación galáctica local porque en la federación galáctica local se encuentran los andromedanos los arturianos y estos seres grises altos en las posiciones más altas incluso ellos son auditores ellos van a revisar las naves de otras razas para ver que cumplan con todos los requisitos de la federación galáctica pero actualmente los urmas no los dejan entrar los urmas no confían en ellos desde a pesar de que los urmas son parte de la federación galáctica los grises altos son parte de la federación galáctica en teoría deberían cooperar y los urmas si cooperan con todos excepto con ellos hasta la fecha ahora que tiene que ver esto con los humanos bastante pero antes de llegar ahí déjenles cuento otro chisme entonces como pasó todo esto se formó la federación galáctica y muchos seres se reunieron crearon muchas se hizo la ONU espacial pero ONU positiva la han pasado muchos años de esto y obviamente cuando tuvimos los problemas bueno la humanidad fue creada mucho después de todos estos problemas y llegamos a ser seres muy avanzados y hace 12.000 años estábamos en nuestro punto más alto en Atlantis y hubo las guerras de Atlantis y ahí intervino la federación galáctica que ya estaba formada desde hace mucho tiempo y cuando intervino la federación galáctica ellos fueron los que decidieron que la humanidad bueno no la humanidad en realidad el castigo era para las lagartijas que están aquí que las lagartijas deberían encerrarlas como en la prisión por así decirlo del planeta y cambiaron la frecuencia del planeta y esto viene originalmente son frecuencias que vienen de Saturno pero son son como amplificadas por la luna porque es como siempre hablamos de la luna que la luna es el que nos afecta de gran medida y esto es a esto es lo que en el primer libro le llamé caer a una dimensión más baja y es porque alteraron las frecuencias entonces la frecuencia de la tierra cambió y es por eso que esto fue la como la caída para las lagartijas porque la guerra de Atlantis tuvo que ver mucho con las lagartijas era como un castigo para ellas pero nosotros pues estábamos aquí metidos y entonces por eso estamos tratando de arreglar este problema de lo que pasó en Atlantis hace 12.000 años y ahora los Urma están allá afuera y obviamente tienen gente o espíritus de su gente espíritu Urma que están teniendo vidas aquí y los están monitoreando para que todo esté bien y cuando vienen estos seres altos grises a revisar a los Urma pues ellos todavía les dicen que no porque no confían en ellos cuando vienen juntas los Urma no confían en ellos no se acercan bastante a ellos porque estos seres tienen la capacidad de en el pasado se enfocaban mucho en en alterar emocionalmente una persona pero si no lo escuchas pues no te pueden alterar porque simplemente pues no te dicen cosas que te alteran emocionalmente pero ahora han cambiado mucho y estos altos grises altos tienen la capacidad de alterar los pensamientos de la gente de otras razas ya sea emocionales o no emocionales y los Urma tienen miedo de eso y dicen no entonces en las juntas los Urma mantienen distancia de ellos les dicen cómo puedo pensar tal vez me pueden convencer de que ellos son muy positivos cuando en realidad no lo son qué tal si lo están haciendo con todos entonces los Urma en la actualidad creen que estos seres se metieron a la Federación Galáctica para sabotear todo y lo tienen muy firme ahora los Urma tienen su teoría y y no está tan loca su teoría aquí es donde se pone ya medio complicado y medio incómodo para algunas personas entonces porque ya hemos hablado en otros videos que hay diferentes tipos de Federación Galáctica que esta es la como que más local y hay otros niveles más altos pero esta es la como que la de los niveles más bajitos o la que está más cercana a nosotros o la que está encargada de nosotros prácticamente entonces muchas de las teorías y esto está está comprobado o está confirmado por los por varios pleiadianos que la Federación Galáctica tiene planes para la humanidad y para las lagartijas o sea para la Tierra en general pero como que es muy permisivo le da mucho le da como permiso a las lagartijas de hacer cosas porque las lagartijas tienen mucha tecnología y en teoría no deberían tenerla porque recibieron información de otros lugares y en teoría la Tierra debe ser una prisión donde nadie entra nadie sale nadie viene y les da información y en teoría nadie debería saber que existen razas allá afuera pero las lagartijas yo estoy hablando de los reptiles uso la palabra lagartijas para para llamarlos diferentes entonces las lagartijas están ahí pero ellos tienen acceso a mucha información y muchos de los humanos no saben que ni siquiera existen otros seres ni siquiera saben lo de las lagartijas hay unos que sí pero la miguel no y en teoría la Federación Galáctica no debería permitir que eso pasara con las lagartijas que tuvieran tecnología que tuvieran todo eso de fuera si ellos lo desarrollan por sí mismos sí está bien pero si lo si lo obtienen de otros lugares debería no deberían permitirlo pero lo permiten entonces lo que lo que hacen los Urma es ¿por qué si la Tierra debe ser una un lugar encerrado donde nadie entra y nadie sale sin permiso ¿por qué las lagartijas les haces esto y los humanos no? y entonces ahí es cuando los Urma empiezan a preguntarle a a la a la Federación Galáctica y ellos dicen mira nosotros somos una organización muy democrática muy abierta muy transparente así como dicen lo mismo aquí la Unión Europea que porque la Unión Europea es considerada la organización más transparente del mundo pero solo en palabras y la gente se lo cree entonces pero bueno algo así es es la la Federación Galáctica allá afuera porque esconden muchas cosas entonces yo he escuchado chismes de los pleiadianos que le preguntan cosas a la Federación y no le responden entonces ellos no están totalmente convencidos de que de que hay algo raro con esos grises altos pero los Urma ellos desde que desde aquella guerra ellos siempre estaban como no yo en ti no confío y los Urma están ayudando mucho a la humanidad no tanto porque quieran tanto a la humanidad más bien porque se les parece injusto que esos grises altos estén permitiendo a las lagartijas hacer cosas y a los humanos no entonces los Urma dicen pues yo voy a ayudar a los humanos entonces es una de las razones principales por la cual los Urma nos están ayudando porque les parece injusto que que las lagartijas se les dé preferencia y a nosotros no entonces es por eso que están aquí los Urma entonces todo eso que pasó en aquella guerra con esos seres ha provocado que los Urma estén aquí ayudándonos y por ejemplo en 2021 los Urma con su tecnología desde ahí arriba destruyeron una fábrica y han hecho otras cosas han rescatado niños de cuevas bueno tal vez mucha gente no sabe pero pero hay secuestros y terminan en en lugares subterráneos no todos pero algunos y bueno son cosas muy cosas que están pasando en la humanidad que mucha gente tal vez no lo sabe y no mucha gente no quiere saber y es comprensible porque no quieren saber pero pero no voy a negar que pasan hay gente que quiere negarlo yo no lo voy a negar si pasan pero los Urma han ido directamente porque en teoría según las reglas de la operación galáctica no deberían entrar sin permiso pero si han entrado sin permiso solo a rescatar a los niños y adultos también de cuevas subterráneas de las lagartijas se los quitan y pues lagartijas no pueden hacer nada contra un Urma o sea literalmente nada al menos que los Urma se descuiden porque incluso un humano ha matado un Urma como decían en el norte de México mataron un Urma y desde entonces no han venido los Urma para evitar problemas no tanto porque les importan las reglas de la Federación Galáctica más bien porque no quieren no quieren en el pasado varios seres no solo los Urma han intentado llegar y meter su propio gobierno para que la gente se pues mejoren las cosas pero siempre se corrompe siempre siempre se ha corrompido entonces lo que están haciendo lo que piensan ahora es dejarlos que nosotros mismos nos organicemos y lleguemos a hacer un que tengamos gobiernos un poco más éticos poco a poco y esa es la idea original de ellos porque en el pasado han intentado meter a su propia gente y no les ha funcionado a pesar de que evadieron las reglas pero no les funcionó porque salió incluso peor se creó mucho ego en los líderes y se corrompieron y hubo problemas ahora bueno que estaba Lola quieres agregar algo Ivonne este no es eso lo que tenía en mente no era que justo nos contaras por qué es importante saberlo o sea más allá del chisme de la guerra en sí cómo nos sigue afectando ahora y cómo esto sigue teniendo consecuencias hoy para nosotros sí y y lo que pasa es que muchas veces se crea esta idea de que muchos seres están ahí y nos quieren ayudar y otros no pero lo que pasa es que hay muchas veces que no nos quieren ayudar o no les importa porque ellos tienen sus propios planes entonces es como supongamos que un grupito de gente quiere juntarse y construir unas casas para ellos mismos entonces si alguien viene y les dice les pide ayuda con para mover unas maderas unas tablas ellos dicen pero estoy ocupado en esto entonces las otras personas pueden pensar hey son negativos no nos quieren ayudar pero lo que pasa es que muchas veces sus planes están alineados con lo que quieren con sus agendas y nos ayudan y ese es el caso de los urma los urma como son muy éticos y son muy emocionales y nos comprenden a los humanos se les hace muy injusto lo que está pasando y por eso son por eso nos están ayudando hay otros seres como algunos arturianos que ellos ellos no se meten dicen yo aquí no toco nada no todos hay unos arturianos que si nos ayudan bastante pero hay otros que no porque hay varios grupos y no se meten tanto porque no porque tienen otros planes y no tienen nada que ver con la humanidad y por ejemplo los sirios los sirios me han dicho que que ellos si quieren quieren ayudar a la humanidad porque tienen cierta conexión y si ellos si quieren ayudar o sea si ellos no tienen una agenda con nosotros simplemente si tienen planes de ayudarnos y hay una historia de los pleiadianos que esa ya la cuento cuando empecemos a hablar del Debarán porque tiene que ver con mucho con el Debarán de hecho pero los pleiadianos están aquí en parte por algo que pasó con los nazis que tiene que ver con el Debarán o sea ya se están juntando todas las historias aquí y bueno antes de terminar ese tema de la guerra de Riegel hay algo bueno el chisme está bueno pero hay que entender que estas cosas existen allá afuera y que podemos nosotros aprender de eso bueno primero por ejemplo yo cuando veo las noticias y cuando dicen que se destruyó una fábrica lo primero que pienso es ah porque dicen que fue un tornado pero el tornado destruyó solo un edificio y nada más y no hay registro entonces ahí es cuando te das cuenta de cómo pueden mentir y esto es una mentira corta imagínate esto es te hace pensar porque si no te mones a pensar por ti mismo tú te lo vas a creer y vas a decir ah fue un tornado pero dices espera ¿cuál fue el nombre del tornado? ¿por qué nadie lo registró? ¿por qué no hay nada de información? no hay imágenes no hay videos ahora estamos en una época donde todos tienen teléfonos ¿cómo es posible que una fábrica haya sido destruida por un tornado y todo lo que está alrededor de la fábrica no le pasó nada y nadie lo grabó a pesar de que hay muchas casas alrededor y simplemente si uno cree en las noticias o o incluso algunas noticias de información en los medios en las redes sociales que no todo es cierto incluso en cosas en cuestión de los urma y de todos esos temas también hay cosas que se inventan yo solo estoy pasando las cosas que a mí me han dicho por eso por eso lo que les digo cuando hay algo que yo creo que es mi teoría como en el caso cuando le dije lo del séptimo planeta es mi teoría eso nunca lo escuché y pero bueno ya me estoy desviando entonces esta fue la guerra de de Riegel 7 que no sé por qué es 7 pero si alguien sabe pues me dice lo pone ahí en los comentarios o si sabían de esta guerra o no pues la ponen ahí en los comentarios y si saben el por qué se llama Riegel 7 pues también nos dicen ¿qué más Ivonne? pues sí sería entonces bueno obviamente esta esto nos irá haciendo más sentido después en otros videos que hablemos de las guerras de Orión ¿no? o sea que a fin de cuentas esta de Riegel viene este por por las guerras de Orión y lo que lo que pasaba allá pero bueno esta es como la más como bien dices ¿no? la última y la más reciente la más reciente este y pues que nos demos cuenta también de que esto también sucede allá afuera ¿no? porque a lo mejor tenemos esta esta idea ¿no? de que allá afuera todo está bien ¿no? que en un universo todo que solo que las guerras solo están aquí en este planeta y pues no es así ¿no? en todos lados como como se dice eh aquí en México ¿no? en todos lados se cuecen navas y este y bueno pues eh si quieres pasamos ya a platicar un poquito de de esta estrella Aldebarán que que pasa ahí y por qué es importante para nosotros bueno ya son de la guerra nos pasamos Aldebarán que es lo más bonito que van a escuchar que a mí me encanta pero bueno solo para para complementar lo que dijo si es normalmente tenemos esta idea de que allá afuera pues todo es pacífico todo es bonito y si no hay tantos problemas como en la tierra en realidad pero si ha habido problemas en el pasado y y además hay que recordar que hay niveles de lo que estoy hablando yo es de la tercera cuarta quinta dimensión de la sexta para arriba ya son son seres de luz esos ya ni necesitan organizarse ni necesitan nada ellos viven en su mundo de luz entonces muchos seres que se comunican con humanos muchos son seres que son muy avanzados que son seres de luz esos seres si viven en una realidad muy diferente de lo que yo estoy hablando son seres que están aquí más cercanos en nuestra a nosotros que tienen cuerpos físicos cuando estamos hablando de por eso me gusta dividirlo en seres físicos con cuerpos y seres de luz cuando hablamos de seres de luz ellos no tienen necesidad de pelearse no tienen necesidad ellos sí literal viven en su mundo de luz ellos tal vez nunca han experimentado una guerra al menos que lo hayan experimentado en un en un cuerpo ahora esto no significa que en la cuarta quinta dimensión no haya mundo espiritual es decir el mundo de los espíritus sin cuerpo si esto es otra cosa entonces solo para diferenciar hay cuerpos gente en forma de espíritu que no vive en un cuerpo pero están en estas dimensiones bajas que si tienen problemas incluso hay una tipo guerra espiritual justo ahora entre seres aquí en la tierra humanos por así decirlo y otros con las lagartijas y otros que están aquí o sea dentro de la tierra no tenemos que salir si también pasa afuera pero también aquí dentro de la tierra esto es lo que se conoce como seres de luz hay seres humanos que literalmente cuando van a dormir su por llamarlo así estoy usando palabras muy sencillas solo para no meternos temas tan profundos cuando muchas personas se van a dormir su espíritu se va a pelear no literalmente con espadas y armas pero con energía y hay seres que están contrarrestando esto entonces es una guerra todos los días todas las noches obviamente mucha gente no lo sabe porque despierta y pues se empieza a enfocar en el mundo físico pero durante la noche cuando estábamos dormidos estuvimos peleando muchos de nosotros solo que no lo recordamos entonces para que antes de irse a dormir o al despertar se recuerden tal vez estuve peleando pero es muy difícil recordarlo hay personas que si recuerdan muy muy poco pero si no recordamos no hay problema no necesitamos recordarlo algún día vamos a recuperar esas memorias y vamos a darnos cuenta de todo lo que ha pasado entonces solo es cuestión de seguir peleando porque a eso venimos en realidad y bueno ahora si ya pasamos a Aldebaran cuando digo Aldebaran imagínense que es como Aldebaran un remanso de paz y todo tranquilo entonces bueno para ubicar Aldebaran como les decía en invierno en la noche están las tres estrellas que son de Orión para un lado está Sirio que es la estrella más brillante en el cielo la van a ver fácilmente porque brilla bastante que yo me comunico con los seres de Sirio los de aquí los de Orión la mayoría son negativos que ahí vienen los seres estos altos que tuvieron la guerra con los Urma y luego si seguimos para acá está Aldebaran ahora y después más adelante siguiendo esta línea están las playades pero vamos a hablar de Aldebaran Aldebaran es una estrella muy grande que normalmente es conocida como una estrella roja pero hay que recordar que las estrellas no no hay estrellas rojas pero porque tiene una nebulosa alrededor que como que filtra la luz y crea esta ilusión de que es una estrella roja porque si ustedes buscan imágenes en internet Aldebaran les va a aparecer todo rojo una estrella roja pero es la nebulosa que está alrededor las estrellas son blancas el sol es una estrella es blanco pero la luz que nos llega se filtra por la atmósfera y nos llegan solo colores como amarillo y naranja pero es blanca y y bueno dentro de las estrellas de Aldebaran hay cuatro planetas el primero no hay vida porque bueno ya más tarde explico por qué el segundo planeta es un planeta que se llama Sindriel este planeta es cuando digo Aldebaran me refiero a me visualizo yo la vida en Sindriel en este segundo planeta dentro de Aldebaran porque la vida en otros lugares es aquí como la tierra tenemos el sol que es la estrella de este sistema solar y hay planetas en la estrella Aldebaran hay cuatro planetas dos pequeños bueno no pequeños pero más o menos como el tamaño de la tierra más o menos y luego hay otros dos más grandes que son como el tamaño Júpiter Nepturno más o menos de ese tamaño entonces en el primer planeta no hay vida aún porque hay mucha radiación más tarde explico esto de la radiación lo que pasa es que bueno más tarde explico esto de la radiación porque es un tema muy interesante en el segundo planeta es Sindriel ahora Sindriel es un planeta muy muy importante que tiene que ver mucho con la humanidad sobre todo con los nazis no sé si YouTube me deja decir esta palabra pero me imagino que sí ok vamos nazis 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 vamos a ver qué dicen ok si nos aparece una porque YouTube a veces pone un como se llama textos debajo del video explicando lo que la gente dice entonces debajo de este video ven la explicación de lo que son los nazis ya saben es porque el algoritmo detecta las palabras y dicen hay que educar a la gente y decirles la información correcta ok y bueno en este segundo planeta que es Sindriel la vida allí es bueno como la describen los muchos seres allá afuera hablan de Sindriel y cuando hablan de Sindriel es como el lugar donde van de vacaciones literal aquí en la tierra vamos a la playa no sé a Cancún bueno Ivonne se va a Cancún que a mí me encanta y aquí en Europa no sé nos vamos a Croacia a España a las playas bueno allá afuera se van a Sindriel al planeta al segundo planeta dentro de Aldebaran porque bueno por los chismes que me han contado dentro de Aldebaran perdón dentro de Sindriel todo es un desierto de hecho hay una película yo no he visto estas películas pero sé que están en las películas creo que Star Wars donde hay un planeta de que es puro desierto esto es una referencia a Sindriel entonces este planeta solo es desértico pero la todo se ve color naranja porque Aldebaran está enorme y se ve de color rojizo entonces cuando llega al planeta se ve medio rojizo medio naranja y como es pura arena puro desierto pues todo está entre rojo naranja y amarillo entonces incluso las plantas son rojas y flotan bueno ya después explico por qué pero lo interesante de esto es de que a pesar de que es muy desértico hay aguas hay túneles subterráneos hay agua en el subterráneo por eso hay plantas pero las plantas no son verdes las plantas son rojas y hay una explicación para esto la la vida en Sindriel más tarde explico el por qué cómo funciona esto lo del calor lo que pasa es que en la Tierra se cree los científicos creen que el calor es por ejemplo el sol transmite calor supuestamente y solo llega hasta ciertos planetas y los últimos planetas no les llega mucho calor por lo tanto no tienen agua líquida tienen agua congelada en caso de que tengan agua pero esto no tiene nada que ver con el calor los seres dimensiones superiores me dijeron una cosa que nunca se me olvidó y recuerden esto porque ni siquiera la ciencia humana lo sabe y tienen bastante sentido el calor no se puede transmitir en el espacio el calor no se puede transmitir en el espacio ahora a qué me refiero con esto se cree que cuando una nave cuando una persona va al espacio que si tu cuerpo estuviera en el espacio explotaría por el calor que porque el sol tiene mucho calor el calor del sol no se puede transmitir por el espacio es decir el calor aquí está el sol aquí está la tierra no es que el sol esté enviando calor y de repente recibimos el calor en la tierra no es así lo que se envía es radiación y esa radiación no se siente en el espacio hasta que toca algo cuando llega a la tierra esa radiación se convierte en calor lo podemos visualizar como un microondas por ejemplo si abrimos si cerramos el microondas le ponemos ahí que que se ponga a calentar abrimos el microondas no hay nada es decir no no está caliente porque no pudo calentar el aire solo las porque lo que hace envía frecuencias y esas frecuencias hacen que hacen que vibre las partes sólidas entonces el sol es algo similar imagínense que el sol es un microondas que está enviando frecuencias pero si tú estás en el espacio no la sientes no te altera pero en el momento en el que llega a la tierra ahí sí hace que genere calor entonces el calor no es enviado desde el sol envía radiación que genera calor en la tierra repito lo que dije el calor no se puede transmitir por el espacio entonces ¿qué pasa cuando una nave espacial o cuando una de hecho es un problema grave para las naves espaciales y también para los astronautas ellos creen que el espacio es muy caluroso caliente pero no es así lo que pasa es como el calor no se puede pasar a otra cosa porque el espacio no puede mover el calor se acumula el calor no lo pueden enviar a ninguna parte se queda en la nave y eso genera un problema entonces se cree que es el sol calentándolos pero no es así es que el calor que ellos mismos generan no tienen a dónde enviarlo porque no lo pueden transmitir en el espacio y se empieza a calentar y eso es cuando se genera un problema que también es un problema para muchos seres allá afuera y lo que hacen tienen como máquinas especiales que agarran ese calor y lo convierten en energía porque sin eso pues literalmente se queman entonces tienen máquinas especiales para les llaman no sé el nombre exacto pero sería algo así como tratamiento de calor como máquina tratadora de calor porque no pueden transmitir el calor en el espacio cuando escuché esto se me hizo muy interesante porque dije bueno es que tiene sentido o sea si lo aplicamos a todo lo que entendemos aquí tiene sentido pero interesante es interesante que que no se sepa aquí o tal vez lo saben pero nos dicen otra cosa no lo sé pero bueno y esta razón por esta razón lo que encuentro interesante es que se cree que solo ciertos planetas pueden tener agua porque por el calor de las estrellas pero no es así tiene que ver mucho con la radiación del del plan de la luz del de la estrella entonces en el caso del de Varane es gigante pero aún así la radiación que llega está a cierta frecuencia que no te lastima el ojo tú puedes ver desde Sindriel desde el planeta Sindriel puedes ver al de Varane con el ojo directo si no te no te quema no te pasa nada y bueno porque está la nebulosa también claro pero pero esta frecuencia que viene al de Varane es tan específica que de acuerdo a muchos seres te genera una tranquilidad tan fuerte que tu manera de ver la vida en ese momento cambia a consecuencia de estas de este sentimiento entonces por eso es como muchas personas experimentan un como una como le llaman iluminación instantánea al estar en Sindriel entonces por eso Sindriel es el el planeta de donde puedes tener una iluminación muy fácil pero entonces y en segundos y podría pasarle a los humanos ahora la parte interesante de esto que tiene que ver con Sindriel específicamente pero pero no saben que no buscaban la iluminación bueno creo yo tiene que ver con los nazis no sé si recuerdan pero yo recordaba mucho de niño que escuchaba que los nazis buscaban que ellos creían que había una raza aria yo escuchaba esto en la escuela no sé por qué pero yo me preguntaba qué es esto de la raza aria bueno supuestamente hay documentos que dicen que los nazis creían que había una que los alemanes venían de un planeta llamado Sindriel que es el mismo que viene de Aldebaran entonces ellos estaban generando naves ya hablamos en otros videos de naves alemanas nazis porque ellos querían ir a Sindriel ellos no sabían esta información de que allá pueden tener una iluminación instantánea ellos querían ir porque ellos tenían la creencia de que seres originarios de alemanes venían de Sindriel por eso ellos querían ir allá a conocer a la raza original la raza aria esta idea viene porque ellos sabían de pleiadianos ahora los pleiadianos viven en las pleiades pero hay un grupo de pleiadianos y no solo pleiadianos en realidad como digo todos van de vacaciones a Sindriel pero muchos algunos se quedan a vivir allí entonces hay un grupo de pleiadianos que viven en Sindriel entonces los nazis pensaban que los pleiadianos era la raza original de los alemanes porque muchos de ellos son rubios de ojos azules y ellos querían ir a visitarlos para decirles hey somos sus hijos entonces eso es lo que lo que se cree o lo que creían los nazis y pero nunca lograron ni al de Varane y que bueno que no llegaron porque si no bueno tal vez les hubiera convenido tener una iluminación instantánea y llegarían muy tranquilos no entonces pero no nunca llegaron al de Varane pero si hay documentos si a alguien le interesa buscar que busquen están hay documentos en alemán que dice que ellos querían ir a Sindriel directamente al de Varane lo dicen literalmente al de Varane obviamente esto tiene relación a los Pleiadianos no dicen la palabra Pleiadiana ellos dicen seres originarios la raza ellos creían que la raza humana en general venía de ahí o sea no solo los alemanes no solo los alemanes sino todos en general y los demás fueron como deformaciones de ellos o algo así pero estas eran ideas alemanas en aquella época no estaban tan equivocados solo que no sabían esta idea de la iluminación de al de Varane y y esto es porque como los alemanes estuvieron en contacto con la Antártida y ahí había información de pues de varios seres incluyendo Pleiadianos y así fue como supieron que que de allá venía todo no sé cómo vamos de tiempo no sé si ya me me fui o me salí de tema no 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 seguimos todavía un ratito unos minutillos ok si tú quieres decir algo o o sigo o sea es un tema muy interesante porque por ahí hay hay teorías este de los nazis y de Hitler diferentes a lo que es la historia este común y corriente ¿no? aquí en este planeta así es que esto suena interesante sí bueno esto es lo que yo he escuchado y a mí lo que me se me hace interesante esto de de que el sol el calor no se transmite por el espacio y esto a mí me hizo pensar en en las ideas en las creencias que tenemos aquí en la tierra sobre la transmisión de frecuencias de teléfono cuando estamos haciendo una llamada telefónica el teléfono está enviando radiación o frecuencias a la antena que se está comunicando con otras antenas y pero bueno pero esa radiación es algo similar a lo que pasa con los planetas allá afuera como con el ejemplo del microondas si tú te pones entre el teléfono y la antena tal vez no vas a sentir el calor pero el teléfono sí está recibiendo eso y está recibiendo cierto calor pero no solo calor radiación que eventualmente pues si está cerca de tu cuerpo está dañando tu cuerpo ahora yo yo no uso teléfono bueno tengo uno pero no lo uso mucho no uso datos ahí para nada y no uso wifi para nada incluso lo tengo en modo avión la mayoría del tiempo y bueno de hecho no sé dónde está y y lo tengo porque pues lo necesito ¿no? por por el trabajo y por cosas así pero no lo trato de tener nunca lo tengo en mi bolsillo o si lo tengo en mi bolsillo lo tengo en modo avión entonces solo para que se entienda que lo que pasa allá afuera con la radiación del sol a la tierra es lo mismo que estamos haciendo aquí con con los teléfonos con el wifi y bueno en mi caso es para mí es fácil hablar de esto porque yo soy muy sensible al wifi lo puedo ahora lo interesante del wifi es de que si yo me pongo entre el modem y una computadora que hay señal enviándose por ahí si yo me pongo en medio si siento ese calor y lo siento diferente es decir yo sé que estoy en medio de que hay wifi pasando por mi cuerpo y está alterando mi cuerpo y lo mismo pasa con las con los con los teléfonos y siento diferente los datos y siento diferente el teléfono normal sin datos y el wifi lo siento diferente entonces ya he hecho pruebas con mi propio cuerpo y todo y siempre no es no es mi imaginación realmente puedo y no soy el único hay gente que es muy sensible a esto mucha gente no puede ver la diferencia porque ha pasado por ejemplo va a su trabajo que está lleno de wifi no sé cómo se le dice en México wifi wifi las dos las dos y luego van a su casa y también tienen wifi entonces no encuentran la diferencia pero si pueden y mucha gente le llama esto como un retiro un retiro de electromagnetismo que se van a la naturaleza por varios días y regresan y empiezan a sentir la diferencia porque estuvieron sin electromagnetismo y de repente llegan a un lugar que está lleno de electromagnetismo y ahí se sienten la diferencia por ejemplo yo vivo en la naturaleza alejado de la ciudad entonces yo en casa pues no siento nada aquí no hay frecuencia no tengo wifi en casa yo tengo todo a través de cables todo entonces no hay señales muy pocas porque en realidad hay frecuencias en todos lados pero no hay frecuencias comparadas con la ciudad entonces cuando voy a la ciudad sí siento la gran diferencia pero porque ya me acostumbré a estar con esto y bueno ya me está saliendo de tema ¿cuánto tiempo nos queda? me gustaría a lo mejor decir con respecto a este tema que creo que es importante que bueno que salió que que en las noches cuando te vayas a dormir ¿no? pues apagues tu teléfono ¿no? o lo pongas en modo avión o sea o le apagues específicamente el wifi o apagues tu modem o en fin que busques maneras ¿no? de de poder dormir como alejado de ¿no? ese ese por un lado y por el otro no me acuerdo quién o de dónde eh saqué una herramienta que usamos mucho que es generar una caja de Faraday alrededor de ti y este eso se puede hacer con digo pueden consultar en Google caja de Faraday y les dice cómo hacerla no es no es compleja es generalmente usas papel aluminio pero se puede hacer energéticamente o sea este concentrándote y visualizando que estás durmiendo dentro de una caja de de Faraday para aislarte de la radiación electromagnética que hay por todos lados porque en realidad hoy es tan difícil viviendo en la ciudad es tan difícil poderte este aislar ¿no? entonces bueno se puede hacer una caja de Faraday energética así es que consúntelo nada más google en caja de Faraday y sabrán cómo cómo hacer uno y así si se quiere ir más al extremo pueden irse como yo que como yo trabajo en oficina no tengo que ir muchas veces pero cuando voy si siento es el ambiente todo pesado obviamente pues les he dicho a mis compañeros si nadie me entiende todos piensan que eso es raro pero bueno lo que encontré en internet esto no sé si lo venden en México esto yo lo encontré en Inglaterra y lo mandé a pedir es una camisa que tiene como un Faraday y un gorrito también y dije bueno voy a probarlo ¿no? no voy a saberlo hasta que lo compruebe y sí sí ayuda bastante y entonces yo cuando estoy cuando voy a oficinas pues me llevo y también hay chamara tengo una chamara de hecha de Faraday de como una caja de Faraday entonces como yo uso camisas cuando tengo que ir a eventos especiales pues me pongo la camisa debajo y el gorrito a veces entonces se ve raro yo sé si me ven así medio raro pero bueno yo prefiero tener mi gorrito y que porque sin eso sí siento una gran diferencia entonces a donde quiera que voy mucha gente piensa que yo uso gorrito para tener estilo pero en realidad no saben por la razón real el por qué y como no saben cómo vivo no saben nada de mí no saben que hago estos videos con Ivonne entonces no no saben la razón del gorrito es como me recordaste la película esta de señales en donde es una familia que vive ahí en una granja y hay señales pues como las de los que están en los campos de cultivo ¿no? los estos que se forman pero pues eran raros y resulta que eran unos extraterrestres y tal pero el niñito de la casa este se ponía un un sombrero hecho de aluminio ¿no? y lo traía puesto porque decía que así ya no lo detectaban vale ¿qué más? bueno ya para cerrar el tema de Sindriel bueno cada vez que digo Aldebaran imagínense Sindriel todo color rojo porque hay montañas hasta inclinaditas de hecho el cuarto libro como he escuchado tantas cosas bonitas de Sindriel la portada del cuarto libro voy a poner como yo visualizo Sindriel y por eso va a ser color rojo entonces esa es mi idea hasta ahora ya los demás no lo sé todavía me queda tiempo para para los otros para el diseño sí y entonces y visual yo cuando trato de meditar me visualizo en Sindriel entonces lo que pasa es que es un desierto pero a pesar de eso no es como no es tan caluroso nunca pasa de los 40 grados centígrados que serían como unos para los que estén en Estados Unidos son como unos 103 104 Fahrenheit y y hay plantas flotantes porque las raíces absorben las raíces absorben cierto material perdón cierta tierra y esa tierra tiene material magnético que que cuando hasta cuando crecen hasta cierta medida se desprende las raíces por el magnetismo entonces empiezan a flotar como a uno o dos metros de a nivel de la de la tierra entonces ves plantas flotando en Sindriel color rojas claro y hay oxígeno bueno el oxígeno es incluso mejor que la tierra porque lo que pasa es que mucho oxígeno es muy peligroso tal vez mucha gente no lo sabe pero si hubiera mucho oxígeno bastante vamos a llamar que hubiera un 99% de oxígeno en la tierra es súper dañino pero hay ciertos niveles entonces en Sindriel ahí está está cierto nivel que hay más oxígeno que en la tierra respiras mejor y están los niveles seguros es decir no hay no hay exagerado de que se vuelve tóxico entonces demasiado oxígeno se vuelve se vuelve tóxico y además es sólo un la gravedad es un 75% de la tierra entonces yo me imagino flotando en Sindriel por ahí y como todos los seres que están ahí tienen una iluminación ¿qué significa iluminación? la manera de verse a ellos mismos cambia por ejemplo uno está aquí en la tierra y se ve como ah yo soy esta persona y se visualiza como se crea una identidad con el cuerpo en Sindriel cuando estás allí tu manera de ver las cosas cambia por lo tanto tu manera de verte a ti mismo cambia y te conviertes en luz porque te das cuenta de que en realidad ese cuerpo no eres tú es solamente una luz una idea que todo es una idea es lo que hablo de formas que todo es una forma todo es una idea entonces pero es difícil verlo porque estamos tan acostumbrados a estamos tan apegados a ciertas ideas que hasta que no desapeguemos esas ideas vamos a cambiar literalmente nuestra manera de experimentar la realidad que eso cambia en Sindriel que muchos seres cuando están ahí después de unos minutos se convierten en luz pero porque no es porque el planeta los convierte en luz es porque ellos mismos se ven a sí mismos como nada como se desidentifican con el cuerpo y dicen en realidad puedo hacer lo que yo quiera se convierten en luz literalmente entonces es por eso que se iluminan es por eso que su manera de ver si a sí mismos cambia entonces es lo que me gusta a mí aprender de Sindriel que eso que pasa en Sindriel puede pasar aquí y todo tiene que ver con la manera en que nos vemos a nosotros mismos pero para eso hay que estar consciente de las ideas que tenemos estar consciente de las historias que nos creamos estar consciente de esas formas que yo llamo formas y al estar consciente jugar con ellas para darte cuenta que en realidad esta idea que tenemos de nosotros mismos es solo una idea una forma y podemos jugar con ellas y si no la creemos realmente en serio podemos convertirnos en luz como en Sindriel obviamente aquí hay frecuencias diferentes a la de Sindriel pero es posible que lo han hecho otros seres hay seres que lo hacen con tecnología pero hay otros seres que que por ejemplo bueno no sé si nos queda tiempo porque ya me voy a otra historia ya cuéntala porque si no nos vamos a quedar picados yo cuando era niño vi un programa de televisión en otro rollo en México y una vez vino un señor que se llama Jonathan Reed que trajo un brazalete al programa que supuestamente era extraterrestre que dijo que no se le iba a poner en el programa pero se le iba a poner en vivo en otro programa y yo investigué y si se lo puso en vivo en otro programa en Canadá y se lo puso el brazalete en vivo no lo hizo en otro rollo pero si habló y lo presentó el brazalete y en ese programa de Canadá se puso el brazalete en vivo y literalmente se convirtió en luz en el programa y la gente no ha escuchado de esto y fue un programa en vivo en Canadá y lo tendrían que buscar pero va a ser complicado pero si existe si lo encuentran el señor se llama Jonathan Reed re e doble e d y busquen este programa en Canadá y van a ver cómo se convierte en luz obviamente en el video el audio se va por la frecuencia entonces mientras él está convertido en luz no se escucha nada lo mismo pasa con los seres dimensiones superiores con los sirios cuando estoy hablando con ellos muchas veces las cámaras o los micrófonos no funcionan y me dicen déjalo no podemos hacer nada al respecto o no sé si los que algunos estuvieron con porque tuve presentaciones con los sirios y ponían tenía las bocinas y de repente se escuchaban y todos así como que pero ya me habían dicho si pasa eso déjalo no podemos hacer nada es parte de la frecuencia de la conexión y pasaba muchas veces pero bueno ya ya el tema de hoy creo que ya fue más que claro sí ya llevamos más de una hora creo yo un poco más hasta ahí llegamos interesante muy padre sí creo que de pronto las películas nos muestran ciertas imágenes que son muy como esto que estás diciendo y a veces nos sirven para usarlas como de referentes cuando queremos meditar y esto poder usar ese tipo de imágenes mentales para ir a esos espacios pero bueno pues está padrísimo muchas gracias Eduardo por hablarnos de esto el día de hoy y este y pues ya nos vemos la próxima semana bueno hasta la próxima semana